...tras el centro de San José y la intervención posterior de Cantudo. Pereira. Sacó sin pérdida de tiempo el Atlético de Madrid. La falta con que castigó a Blanco el señor Orellana. Vean el disparo de Pereira. Rubio. Eusebio. Blanco. Gallego después con equivocación. Allá. Por la izquierda Gigi. Y gol. Ha sorprendido totalmente a Reina el disparo del lateral izquierdo San José. La cara que puso Luis cuando vio este gol que ustedes podrán observar aquí repetido. El disparo de San José. A los seis minutos de la segunda parte. Ayala. Tres hombres con él para el contraataque. Ita. Rivas. Y Ayala. El que saca de palco. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Marcelino. Pereira. Rubencano. Nació en Pereira la jugada. Rubencano después. El poste izquierdo de la meta de Paco. Como verán aquí repetido. Y por fin, el central brasileño. Es quien contabilizó este gol. Primero para el Atlético de Madrid. Repele el poste. Y ahí va Pereira. A los nueve minutos de la segunda parte. Atlético de Madrid, uno. Sevilla, dos. Escota. El delantero centro. ¡Gol! Escota ha marcado el tercer gol. Para el Sevilla. Estaba en muy buena posición en el centro del ataque el hombre que ahora le abraza. Es decir, el delantero centro cantudo. Fíjense en la repetición. Pero sin embargo optó por lanzar así. Directamente puerta. El poste derecho ayudó. Aquel balón penetró. Marcelino. Con la incorporación de Lora, pretende Carriega. Para reforzar el centro del campo. Buen disparo. De Marcelino. El lateral derecho. Que hoy cubre. Roby. Heredia. 20 minutos y medio de la segunda parte. Observen la repetición. Roby. Heredia. Y el remate de cabeza de Rubén Cano aquí. Atletico de Madrid 2. Sevilla 3. De nuevo el gol repetido. Roby de nuevo. Leiviña. Pereira. El empate a 3. En el minuto 26 y medio de la segunda parte. Tras el cabezazo de Leiviña. Ha empatado como ven aquí. Pereira. De esta forma. Para el Atlético de Madrid. Roby. Heredia. Ayala. Leal. Guita. Y Galleno. Pereira. Pereira en posición de extremo derecho. Roby. Evitó a San Jose y a Jaén. Lora. Eusebio. Entraba para Jerovía. Y ahora Leal. Y ahí Pereira. Del encuentro. Atlético de Madrid 3. Pereira por dos veces y Rubén Cano. Sevilla 3. Escota dos goles. San Jose uno. Amonestados Escota, Heredia y Ayala.